El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, arremetió fuertemente contra Rusia luego de un bombardeo sobre la central nuclear de Zapoerilla, la más grande de Europa. Contactamos a nuestros socios. Hablé con Charles Michel, Scholz, hablé con Duda, hablé con el presidente Biden. Hemos contactado al presidente Maga Grossi, también al primer ministro Johnson. Y advertimos a todos que ningún país más que Rusia ha disparado sobre las unidades de energía nuclear. Esta es la primera vez en nuestra historia, en la historia de la humanidad. El Estado terrorista ahora recurrió al terror nuclear. Según Kiev, tanques rusos con visores térmicos abrieron fuego que afectó la central atómica de Zapoerilla en el centro del país en las primeras horas del viernes. El ataque causó un incendio que alcanzó un edificio y un laboratorio. Responsables del lugar afirmaron más tarde que la seguridad nuclear está garantizada, pero denunciaron que las tropas rusas no permitían el acceso de los bomberos. La Agencia Internacional de la Energía Atómica confirmó después que los niveles de radiación del lugar no se vieron alterados y el fuego, que finalmente fue controlado, no alcanzó al equipamiento esencial. Hago un llamamiento a todos los ucranianos, a todos los europeos, a todas las personas que conocen la palabra Chernóbil, que saben cuánto dolor y cuántas víctimas trajo la explosión en la planta de energía nuclear. Fue una catástrofe global. Cientos de miles de personas lucharon con sus consecuencias. Decenas de miles de personas fueron evacuadas. Rusia quiere repetir esto y ya lo está repitiendo. El 24 de febrero ya habían estallado combates cerca de la antigua central de Chernóbil, escenario de la peor catástrofe nuclear de la historia en 1986, ahora bajo control ruso. Europeos, despierten. Por favor, díganle a sus políticos. Las tropas rusas disparan contra la planta de energía nuclear en Ucrania, la planta de energía nuclear de Zapoerilla, la ciudad de Enerhodar. Hay seis unidades de energía. Seis. Una sola unidad de energía explotó en Chernóbil. En el inicio de su segunda semana de invasión, Rusia intensificó sus bombardeos por todo el país, provocando numerosas víctimas civiles y daños materiales a pesar de las negociaciones entre ambos bandos que acordaron la creación de corredores humanitarios. Hasta ahora los países occidentales han entregado armas a Ucrania, pero han centrado su respuesta en una batería de sanciones que no parecen perturbar al Kremlin.